Los putos mosquitos, tirajú Los putos mosquitos Buenas a todos, chavales Ya estamos aquí Quinto capítulo de Niper Elite V2 Junto a Sam Modo cooperativo Dificultad Somos la repera O sea, dificultad máxima Estamos a tope Dale a play Voy, voy, voy Jugamos en dificultad máxima En tirador La primera vez que jugamos Bueno, ya en la quinta Mejor Mejor si Tipo un plan de tirador Bueno, gente Quinto capítulo Junto a mi coleguita Sam Vamos a darle cañita Dificultad tirador Ya lo sabéis Dificultad máxima Novatos en dificultad máxima Esto no es imposible Cada vez vamos mejorando más Llegamos más lejos Sin que nos detecten ¿Ves algo? La ventana de arriba No Hay uno aquí ¿Dónde? Aquí Hay dos Dos Mira Nos podemos acercar a ellos Ah, vale Te lo acerco al tanque Y cuando eso Escúbete detrás ¿Vale? Te lo acerco a un lado Y cuando eso Le tiras Le tiro yo la piedra Y tú lo matas ¿Me estás vacilando? ¿Te ha visto, Sam? Lo dices Granada, cuidado Él, él ¿Pues va? ¿Pero estás diciendo en serio Que nos han empezado Lanzando una granada bien gorda? Sí, le han mandado Una granada bastante chula Vale El níper arriba Joder Y había parruido y todo, tío Uh, doble Me ha cagado Lo que he hecho Nos movemos Franco, tiraron arriba en la torre, ¿no? Sí No se le ve con el maldito humo, tío Hombre herido Hombre herido ¿La ha matado? No No se cubre Me cago en su puta madre Vale, ¿ese dónde está? ¿La ha matado? ¿La ha matado? Sí, creo que sí Le he dado, por lo menos A ver Correctísimo, hermano Vente por aquí en la casa No, no, sigue vivo Sigue vivo Lo que no entiendo Es como él me ve a mí Y yo a él no Creo que no Me acabo Uy, va Que se me ha caído el cigarro El teclo ¡Oh! Un tanque, un tanque, un tanque Un tanque ¿Hay un tanque ahí? Ahí, ¿dónde? Fuera, a la derecha Y te asome Mal rollo Eh, a ver Un momentito Que creo que es como un tanque No sé No sé si es el depósito Lo que está allí Espera Oh, yeah Yeah Bien Eh, bueno ¿Había algún lingote por aquí? Negativo, ¿no? No Vale Sí, Franco Tira ahora mismo la que antes, eh Sí, que tiene ahí La parte de arriba Ahora ¿La han matado? No No lo veo, tío Es complicadísimo verlo Vale Hago una cosa Me expongo Esto ya no está Vale Hay allí otros, eh Y un tanque también Uh Buah, chaval No te las comí ni nada, ¿no? Con pavas fritas No es más que el árbol Está bien hecho ¿El tanque apuntando aquí? Uy Que se muertan, que se muertan, que se muertan Que corre, 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 corre Uh ¿Hacia dónde? ¿Hacia aquí? Sí, viene hacia aquí Yo me escondo detrás de la puta furgoneta Franco tirador arriba Uh Es el último objetivo, tío Hijo puta No me puedo cubrir, tío ¿Qué? Espera, espera Es que no se le vea el franco tirador de arriba Con el humo Nada, tío Vale Pesado, colega A ver si se me ponen las pulsaciones ya más normales, tío A ver si se me ponen las pulsaciones ya más normales, tío ¿Cómo piensan que disparemos a ese tanque? Madre mía Uh Doble Uy, va ¿Ha sido tuya? Vamos ahí Vamos ahí, estoy en fire Pero ¿Quién está hablando aquí en la casa esta, tío? No sé Lo oigo ahí dentro O están más hechos los sonidos O yo estoy sordo A la derecha Vale, muerto Otro Buena Me están rodeando Uno arriba, tú Vale Vale Madre mía ¿Cómo nos están poniendo? Vale, fuera ¿Cómo nos están poniendo? ¿Cómo nos están poniendo? ¿Cómo nos 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 poniendo? Sí, he visto el rubro Vale Hay otro Pero alguien me está viendo Vente aquí Tío, los sonidos me traban muchísimo Sí, un poquito ¿Qué suenan aquí dentro? Por cierto, tú, nos hemos dejado un objetivo atrás ¿El objetivo está aquí? Ah, no, no, vale, vale Bueno, sí Joder, puta El objetivo está así ¿Te apuntan por ahí? Ok, yo voy a Como... Ah, ¿habrá que entrar dentro de un búnker o qué? No, 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 esto no No, hay que entrar dentro de esta casa Y meternos para el otro lado Bueno, no, 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 noрез Muerte, coño ¿Qué coño pasa aquí? Nada, ¿no? Joder, esta misión hemos hecho la de salvajas, ¿eh? Sí, bueno, da igual, no pasa nada El juego también es un poco Rambo Si es que el tirador es pa' muy experimentado O sea, nosotros somos los fucking leaders Somos muy content Atrás, atrás, es pa' atrás No, la he cagado yo al principio Si no, se hubiera salido mejor La he cagado yo Desde que cagas el primero ya Perdona, bueno, de lo Sí, desde que la cagas en el primero en realidad te dan la larga Vale Vale ¿Eso por qué cae? A ver ¿Qué han visto, tío? Míralo ¿Qué tienes? Braco tirador Vale, fuera Hay uno aquí No tengo alas, tú Imposible Imposible ya Seguilo ya, tío Es que es imposible Otro francotirador Joder Es que no puedo con esto, te lo juro Espera un segundito Vale 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 ¿Estamos aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo aquí dentro, tío? Vamos a subir planta arriba, tú Ese es nuestro objetivo ¿Te acuerdas? Hay que ir a buscar la caja esa que cayó arriba De suministro Creo que ese es el objetivo Vale, por aquí Para aquí, munición, tú No deja ni la miga A ver Joder, esto parece el Mario Joder, ya te digo Tu plataforma total Me han basado Por lo menos que haya un reflejo guapo, ¿no? Ya lo has visto Hay otro delante Uff, que perfecta visión tenemos desde aquí arriba ¿Había uno por aquí, eh? No sé, había uno por aquí Dale tú, dale tú Mira, un ligote de oro Dale tú con él Otra vez me tocó a mí Te tocó a ti ahora Ah, no Creo que sí lo tengo, eh Sí, Grewell Mira, sí lo tengo Uff, uff, uff Madre mía, cómo suena esto, tú Ah, ah, ah Enfrente Madre, chaval Espera, me cubro un poco Porque me revienta Ya, yo te los marco, tío Porque si no Nos marca el camión Lo he marcado yo, eso Vale Eso explotará Si lo doy ahí, ¿no? No Hay que ir a otro sitio Vaya, no, escopla Vale Aquí, San, San, San Ven aquí, donde estoy yo Bueno Hay dos objetivos, eh Uff, 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 uff Vale, vale Madre mía, cómo Buena, buena Hostia Ah, porque yo estaba disparando también Me me di cuenta Hostia Te ha dado la granada, ¿no? ¿Dónde vas? ¿What you play? Ahora aquí Qué pasada, tío, eh Con el fuego aquí, con bola Vente aquí, vente aquí ¿Dónde estoy yo? Yo estoy en ese Puedo cubrir aquí también, eh Uy, va Ayúdame Uy, va Qué bueno Perfecto Dime En casa Eh, lo que quieras, si quieres Bien dado, San ¿Qué? Qué mal sonado es Vale Buenas Venga, vale Bueno, bueno Vale, 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 vale Venga, estar Ahí A ver, gente Ya, lo estamos crujiendo O sea Suben, eh Creo que suben Míralos allí Enfrente No jodas, tío ¿Alguno más? No Vale Nos movemos, tío A ver Son un poco tontos Pero bueno Al Son tontos, tío Pero de remata Pues esto es súper dificultad Chungui, eh Ya, ya Pero, eh Eh Es para atrás ¿Por dónde has bajado tú? Ah, vale Por la derecha Es para atrás, eh ¿Es para atrás? No, no hay que salir fuera Pero no hay munición ¿No tienes munición? No, aquí hay uno Que hay que matarle ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dentro en la casa? ¿O qué? No, no, no Suenan, tío Que no sé dónde están Vale Adiós a la iglesia Mira la botellita, tío ¿Han visto la botella? Hostia Ay, qué putada Hay que romperlas, tío Pues yo he encontrado Más de una botella de esas Y no sabía que hay que romperlas Bueno, gente Hasta aquí este capítulo Número 5 De Sniper Elite V2 Cooperativo junto A San y Probetal Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Like y suscribiros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!